Si quieres preparar una deliciosa calabaza en tacha, que es un postre muy especial y tradicional en la cocina mexicana, esta es la receta. De esta manera podrás hacerla. Se cocina primeramente un jarabe de piloncillo con pedacitos de canela para darle un sabor más delicioso. Pero podrás encontrarlo también preparado con otras especies, como clavos, anís, anís estrella o con frutas como guayabas, trozos de caña de azúcar, naranjas e incluso hojas de higuera. Cocido entero con unos cuantos agujeros para dejar que el jarabe entre dentro de la calabaza o cortada en trozos grandes, con o sin semilla. A veces se sirve cargada con jarabe o simplemente seca. Las piezas de calabaza primero se pondrán en una olla grande con agua. Esto hace que la calabaza sea un poco más firme, ya que la calabaza tiende a ser suave mientras se cuece. Algunas personas todavía comen la calabaza en tacha para el desayuno con leche, de la misma forma que comemos los camotes endulzados. Hay historias que dicen que la calabaza solía ser cocinada de esta manera en ollas grandes, llamadas tachos, grandes calderos de cobre donde se hacía el piloncillo. Las calabazas se cocinaban en los residuos de melaza, de esos recipientes y por lo tanto el nombre calabaza en tacha. En algunos lugares es tradicional prepararla de diferente manera. En México, que es un país donde la gente ama los dulces, tenemos la tradición para los días de muerto de prepararla. Las fiestas navideñas también es importante preparar sus piñatas, así como esas tradiciones. Hoy prepararemos calabaza en tacha. Debes conseguir una calabaza mediana, aproximadamente de 2 a 2,5 kilos. Dos pequeños conos de piloncillo, aproximadamente de 500 gramos. Tres palitos de canela mexicanos, enteros o cortados por la mitad. Una naranja cortada en rodajas. Cuatro tazas de agua. Cortarás la calabaza en secciones de tres, cada porción. Si prefieres usar las semillas por separado, retíralas. O puedes cocinarlas también con el jarabe. Coloca los conos de piloncillo, palitos de canela, rodajas de naranja en una olla grande y pesada. Agrega ahora cuatro tazas de azúcar y gira el fuego. De medio a alto. El agua debe cubrir todos los pedazos de calabaza. Hasta que comience a hervir, los conos de piloncillo empezarán a disolverse. Una vez que el piloncillo sea disuelto, coloca algunas piezas de calabaza con el lado de la piel hacia abajo. Y luego el resto de la calabaza con la piel hacia arriba. Si ves que las piezas no están cubiertas con líquido, la calabaza liberará algunos de sus propios jugos y el vapor también ayudará a su cocción. Baja el fuego. Cubre la olla y cocina a fuego lento. Cocina por 20 o 30 minutos. Y estará lista cuando con un tenedor sientas que está tierna. Ya se habrá empapado de algunos de los jarabes que contiene. Una vez que la calabaza esté cocinada, retírala de la olla con una cuchara con ranura grande y transfiérela a una bandeja. Cúbrela con papel aluminio para mantener el calor y que con el mismo jarabe se siga cocinando y se reduzca. Regresa al jarabe a ebullición. Sube el fuego de medio a alto. Mantén la cocción revolviendo de vez en cuando hasta que se espese. Regresa los pedazos de calabaza a la olla y agrega cucharadas de jarabe por todas partes de la calabaza. Sirve la calabacita caliente a una temperatura ambiente, según sea tu gusto. Y con una llovizna de jarabe o un cálido plato de leche. Los sabores de calabaza serán mejores al día siguiente. Así que guarda algunos para cuando tú desees comer. El piloncillo también es conocido como panela y es vendido en mercados latinos o grandes tiendas comestibles. Otras especies como el clavo y el anís estrella también pueden ser añadidas a la cocción de la calabaza. Espero que cuando la pruebes te acuerdes mucho de México. Y sepas que este es un platillo tradicional mexicano para día de muertos. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres.